Don Segundo Sombra Sos el don Quijote de la Pampa Que hoy ha invadido el grito Don Segundo Sombra Imponente figura Que tiende la mirada pensativa Al ras de la lluvia Solitario, resquero, ignorante y profundo Que llevas en tu aperula tristeza del mundo Tu silueta escorpada, tu silencio altanero Te hundirán en la nada para nunca volver El espacio es fuerte, el recado tu asiento Y tu espalda conoce los mordicos del viento Bajo el cielo inclemente Pasas trágico y lento O a la sombra doliente De las cosas de ayer Don Segundo Sombra Caballero entupido Son el don Quijote de la Pampa Que hoy ha invadido el grito Don Segundo Sombra Imponente figura Que tiende la mirada pensativa Al ras de la lluvia Que tiende la mirada pensativa O a la sombra Con los mulos De las cosas de la mirada pensativa Que te da